Luego de conocer el video donde se evidencia un vehículo particular de color negro transitando en contravía en la avenida Francisco Fernández de Contreras, el propietario de este carro cuenta su versión de los hechos. Cuando me dijeron, yo pensé que era broma, que como estaba guardado, me puse a averiguar y eso, y ingresé los datos, y me metí a Facebook y eso, y vi las noticias, que hay, imagínense, él tiene acceso a las cosas mías, a todo, y que sacó el vehículo, ¿se me entiende? ¿Es familiar? El dueño del vehículo expresó sus disculpas a la comunidad y espera que por parte de la Secretaría de Movilidad no se tomen represalias.